Hay un lío, hay un lío con las practicancias. Yo creo que el próximo consejo y el próximo... Si te toca estar, Guillermo, ustedes tienen con el próximo gobierno municipal una bomba de tiempo. En este momento me suelen los mensajes. ¿Dónde está? Por favor, decilo. ¿Dónde está el que dice? Por favor, decilo, estamos escuchando. Ponemos el audio, ponemos el audio. ¿Cómo es el tema? Aparentemente hoy, va a haber un ingreso de una nueva cantidad de practicantes. Pero ahora, con esta explicación. Claro. Vamos los dos audio. Escuchamos. No, Luis, planta no permanente son empleados que entran a la planta pero tienen que pasar dos años para que esté todo bien, entonces quedan permanentes. Eso es planta no permanente. Todavía es peor, Luis, porque lo que va a hacer ahora, antes de irse, va a acomodar a un montón de gente de él familiar y amigo, qué sé yo, y listo. Es peor que lo demás. Hay más de dos, sí, buscámelo porque es muy importante. Dos mil, hablaba de, poné la palabra del sindicato, que todo el mundo está hablando de que hoy esto se hace en este lugar, manda un móvil, entregan pasantes, hablan de un dinero, a ver si puedo encontrar, los que entran a la planta, acá está, acá está, creo que es ese, a ver. ¿Este? Sí, estamos escuchando a todos. Ahí está. Dice, los que entran hoy a la planta lo hacen por una relación con los punteros. A esto hay que denunciarlo. Algunos tienen dos, tres, cuatro, cinco años y hay otro que estamos hace diez, doce esperando. Se terminó el escarafón, es una mentira absoluta. Estamos escuchando, esto va a ocurrir hoy a las trece. ¿Qué piensas de esto, Guillermo? Es difícil, ¿eh? No, es muy difícil y creo que es recurrente también. Pasa en todos los finales de ciclo de los gobiernos. Le pasó al gobierno nacional, que pasó también eso, que en el último año, que ya cuando ven que no van a poder renovar su lugar de poder, empiezan a toda la gente militante, a pasar la planta permanente. Y me parece que eso tiene un daño colateral también, que es que cuando vos vas a un barrio, la gente te pide trabajo. Bueno, dame te voto, pero si me das trabajo. O sea, ¿qué tenés para darme? Entonces se genera una cultura dependiente, un poco, de los puestos de trabajo del Estado, del Estado municipal en este caso. Bueno. Santa Fe, siglo XXI. Es uno de los títulos que están en este pequeño folleto, hay otro más grande, donde ustedes explican cuáles son las directrices que tiene Barrio 88. Amplimos este tema. Bueno, Santa Fe, siglo XXI. Se dice, ¿no? Una cosa que me parece interesante, que el siglo XIX fue el siglo de los imperios, el siglo XX fue el siglo de los Estados-Nación, y el siglo XXI es el siglo de las ciudades. Y el siglo XXI le plantea una serie de desafíos, a nuestro entender, a las ciudades. El primero tiene que ver con esto, con el impacto que está teniendo lo que es el móvil, la revolución digital, que es impresionante cómo se comunica, todo pasa por un móvil, por un teléfono celular. Me parece que eso, aplicado a la gestión municipal, aplicado a cómo se resuelven las decisiones o cómo se toman las decisiones en el Consejo, puede tener un uso del cual se puede beneficiar el ciudadano. Así como hay un grado de participación muy importante a través de los oyentes de este programa, me parece que es una dinámica que explica un poco cómo es hacer periodismo en el siglo XXI, me parece que eso, trasladado al Estado municipal o al Consejo, puede rendir interesantes frutos. La otra vez vos mencionabas que tenías ahí como una suerte de observatorio en tiempo real de la ciudad. Yo creo que los concejales, tranquilos, en el Consejo podría haber instrumentos o herramientas similares para poder empezar a tomar decisiones que tengan que ver más con los problemas cotidianos de la gente. Pero fíjate una cosa, ¿dónde está el audio de Urquiza? Viste que mostramos la imagen de que había un chapón que se estaba corriendo en Urquiza al 2200 con un peligro enorme. Fíjate lo que pasó a los 5 minutos que terminamos de dar ese mensaje. Aquí está el audio y vale la pena decir creo que cumplimos una tarea. ¿Está, Luis? ¿Te escucharon? ¿Te escucharon? Ya están corriendo el chapón ahí en Urquiza al 2200. 10 minutos tardó. Yo creo que para eso es muy... Ah, me he olvidado de decir feliz día del periodista a todos los que están en el equipo. Y acá hay periodismo. Te puedo asegurar que acá... Porque el político no tiene que reemplazar la función del periodismo. Para mí está muy bien esa función que cumplieron hoy y que pudieron resolver a través de comunicar un problema que había en una calle. Comunicarlo y fue el Estado a resolverlo. Pero sí me parece que hay con otras decisiones que tienen los distintos barrios la gente de los distintos barrios que el Consejo podría establecer una relación de ese tipo más directa. Me parece que la tecnología te brinda las herramientas o las posibilidades para acercar al ciudadano y al político. Por otro lado también decía que las ciudades el siglo XXI le plantea a las ciudades otros retos que tienen que ver también con la agenda que el movimiento de mujeres le está planteando al Estado municipal particularmente con el tema de la violencia de género me parece que ahí el Estado municipal y el Estado en sus tres niveles tiene mucho por hacer. ¿Se puede hacer algo desde... Ojalá, yo deseo pero y el tema de la justicia que... Son... Hay que cambiar el código en algunas cuestiones y eso lo hace a través de la legislatura el Congreso un diputado y un senador. Nuestra compañera Eliana el otro día decía en una nota una propuesta muy interesante que me parece que hubo un caso de ahí una compañera de Barrio Cabal que tuvieron que hacerle un acompañamiento porque era víctima de violencia de género y todo el recorrido que llevaron por las distintas instituciones hasta que le dieran el botón de pánico no, hasta que le aprobaran el botón de pánico porque después hay un lapso de tiempo hasta que se lo entregan hay un montón de cosas que me parece que sí se pueden hacer del Estado municipal y esa suerte de acompañamiento que tuvieron que hacer compañeras o vecinas de esa mujer de Barrio Cabal me parece que el Estado municipal sí lo puede hacer por eso nosotros ahí proponemos una red de promotoras barriales en violencia de género me parece como para una de las maneras de abordar y dar respuestas inmediatas a ese flagelo que están sufriendo hoy que están sufriendo las mujeres y la sociedad en general y después lo último respecto al siglo XXI me parece también están los trabajadores que nosotros decimos los trabajadores informales de la economía popular que tienen un rol importante en las ciudades porque son los que reciclan son los que construyen también la ciudad con las urbanizaciones populares que se dan o también con las cooperativas que se conforman para llevar adelante distintas hacer las veredas en un barrio urbanizar los barrios también pueden tener un rol deberían tener un rol importante el tema de la transparencia porque a mí me cuesta yo creo que ustedes si tienen la fortuna de tener el apoyo de la gente y meter ese concejal que hace tanto están buscando porque si ustedes logran meter el concejal es como que ponen el primer pie en una estructura que necesita aire fresco está claro hablan de transparentar los gastos es la idea nosotros actualmente en nuestro portal web desde que Barrio88 nació en nuestro portal web subimos todos los meses los ingresos que tenemos los egresos en que gastamos la plata cuanta plata manejamos que nos parece importantísimo y pensamos también que esa manera de actuar que lo estamos haciendo aquí ahora ya se puede trasladar también no solo al desempeño que puede tener un concejal en el caso que me toque a mí asumir una banca en el consejo mostrar qué proyectos voto cómo voto en cada en cada discusión qué postura tienen los distintos concejales cuánto cobra un concejal qué es lo que quiere saber la gente también porque hay un problema en la política la política se corporativiza y se vuelve se cierra sobre sí misma y entonces empiezan a haber intereses creados a partir de lo que sucede ahí en un ámbito como puede ser el consejo municipal y de la cual la sociedad la gente común no tiene ni idea qué sucede me parece que eso es un poco el aire fresco que queremos llevar al consejo y lo que queremos transparentar en el consejo tiene que ver un poco con eso me contaba hace el otro día quiero que le diga a la gente porque por ahí ustedes no es que son nuevos al contrario vienen peleando ya buscando un lugar hace ya 6 años 5 o 6 si 4 años y hace 4 años que estamos que tiene esta construcción pero ya participaron anterior en el 2017 ah claro en el 2017 desde el fin del 2015 nos constituimos primero como agrupación en el 2017 tuvimos una participación electoral de cualquier manera en 2 años han crecido muchísimo si duplicamos los votos duplicamos los votos del 2017 y eso por qué habrá sido por un trabajo además del trabajo puerta a puerta barrio a barrio la gente está como necesitando algo distinto por supuesto nosotros lo vemos en cada diálogo que entablamos con cada vecino o vecina de la ciudad de Santa Fe vemos que que necesitan y piden gente nueva caras nuevas dicen están los mismos de siempre y me parece que por eso mismo este 16 de junio para que no vayan como te dice mucha gente hago tatetí entre las caras conocidas y cuáles son las caras conocidas las de las que tuvieron mayores recursos para poder instalar una carita en toda la ciudad poner gráfica entonces este 16 de junio van a tener la oportunidad de darle una alternativa a los mismos de siempre decimos nosotros darles voz a los que no tienen voz y de encontrarnos ahí en el primer lugar va a ser fácil es más chica la boleta y me parece que ahí estamos nosotros y pide gente pide gente nueva pide una renovación y el problema como te decía antes es que estamos competimos en desigualdad el otro día cuando fue el debate el sábado pasado fue la primera oportunidad que tuvimos como barrio 88 estar en un pie de igualdad con el resto de los partidos políticos y ahí se demostró lo vimos después en la repercusión que tuvo en la calle el desempeño de la compañera Eliana nuestra compañera candidata a intendente que te decían yo la voy a votar porque me gustó mucho en el debate y no la conocían me parece que eso sucede también con la categoría de concejales y con los candidatos a concejales y con el partido barrio 88 Guillermo por donde si llegas a concejal por donde sería el primer camino a desandar que es lo primero que te interesaría el día que te sentás en el consejo nosotros si tenemos la oportunidad de ser elegidos el 16 de junio nos vamos a tomar ponerle 5 días de descanso y al lunes siguiente ya nos vamos a poner a trabajar para el día que asumimos después se retoman las sesiones al año siguiente tener una serie de proyectos de iniciativa que me parecen estructurales que tiene que discutir el próximo intendente y vamos a participar en esa discusión el primero tiene que ver con el transporte la movilidad en la ciudad me parece que el próximo intendente ya no se puede esperar más basta de parches no hay más lugar de parches entonces va a tener una oportunidad ahí inmejorable de presentar un plan de movilidad en donde puedan participar todos los actores y que se ponga en marcha en marzo del 2019 ya está en marzo no que haya una discusión de todo un año para que se ponga en marcha del 2020 perdón en el 2021 me parece que eso te decía la otra vez que te visité en el programa que la seguridad que me parece que bajar la tasa de homicidio y de femicidio es una tarea de la cual tienen que hacer causa común todos los concejales y para eso me parece que hay que ser creativos imaginativos y ponerse a trabajar también salir y abordar los temas te mencionaba el tema de las broncas después también me parece que esa deuda que todos los candidatos dicen que tiene la que se vuelve a repetir es un caballito de batalla acerca de la organización de los barrios de la ciudad de Santa Fe que sigue habiendo barrios que están tienen los mismos problemas estructurales de hace 50 años me parece que hay distintas herramientas de gestión que se pueden implementar dependiendo un poco de la voluntad de los otros concejales y de la voluntad del intendente nosotros estamos proponiendo una herramienta de gestión urbana que es simple para implementar que es la creación de un fondo de desarrollo urbano para que los fondos no sean afectados para otros fines y se destinen a eso a que se mejoren calle a que se afalten calle a extender la arreglo a aquellos barrios o aquellas casas o familias que no llegan a extender la agua potable que tampoco a las casas y familias que no llegan al mejorado como te decía me parece que un fondo puede ser una herramienta para resolver en el corto plazo esos problemas ¿la terminal es un problema también? la terminal es otro problema está la basura también el problema de la basura y hay una hay una me parece que va a tener una peculiaridad una singularidad que por ahí nosotros estamos pidiendo el voto y nosotros a los vecinos y vecinas que nos cruzamos de acá todos los días en todo momento no se dan una idea también la importancia que puede llegar a tener la banca de barrio 88 en el consejo que puede ser en muchas oportunidades en muchas ocasiones de desempate así que y nosotros queremos ser protagonistas del destino de la Santa Fe del futuro del futuro de la ciudad por eso me parece que es muy importante que haya una alternativa a los partidos tradicionales en el consejo que haya otra voz y que lleguemos al consejo que se puede expresar están arriba en la boleta en el primer lugar la boleta amarilla en el primer lugar lo mismo en la boleta roja intendentes estamos ahí buscan el 88 en el rojo está Eliana Ramos que estuvo en el debate arriba y en qué lugar están intendentes arriba también sí porque eso es por sorteo quedamos sí queda para se repiten en las primarias en las generales en el mismo orden es un toque de suerte venimos hay que acompañarla la suerte pero vimos hay que trabajar mucho así que ahí está tiene el loguito de 88 barrio dice abajo concejal titular Guillermo Jerez segunda va Lucía Ganín que es ingeniera química ingeniera química sí y tercero Facundo Lobato ingeniero químico y profesor de escuela secundaria ingeniero químico y profesor de escuela secundaria sí Lobato Lobato ¿el nombre? Facundo ah sí se cupé mencionaba sí bueno dice gracias por venir no muchas gracias por la invitación y bueno los invitamos a todos los santafesinos y santafesinas que nos acompañen aquellos que no nos conocen van a tener la oportunidad de votar un partido diferente en estas elecciones y aquellos que nos acompañaron como los remiseros y los taxistas que nos cruzamos en la calle les pedimos que sigan multiplicando la voz que el boca en boca es nuestro único recurso a mí fue bien con eso porque con la radio cuando arrancamos es como que empecé a hacer cosas por ellos por tránsito tiempo noticia esto y los remiseros y tacheros taxistas y remiseros empezaron a ponernos y multiplicó ¿qué radio es esa? ¿qué radio es esa? así que yo soy un hiper súper agradecido a todos los remiseros tacheros taxistas remiseros a nosotros también nos acompañan y nos sentimos acompañados por ellos están entusiasmados también muchos de ellos con la propuesta de Barrio 88 lo mejor chau muchas gracias señores 1052 Barrio 88 pasó Guillermo Jerez candidato a concejal Santa Fe vota